Este es una llamada a protección civil. Buenos días compañeros y compañeras, integrantes de esta comisión de inicia, agradezco la presencia de todos los que hagan ustedes, de servicios generales y de obras públicas. Le doy una máscara y bienvenida a esta onceava sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, con fundamento y de conformidad de lo establecido en los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de las sesiones de ayuntamiento de Tomalacalisco, para lo que le solicito a la Secretaría Técnico, como Ministra de Asistencia. Gracias, Presidente. Buenos días a todos. Presente. Presente. Regidor Bocal, Francisco Javier Reyes. Y Regidor Bocal, licenciado Osvaldo Vaníades Orozco. Sin por favor. En forma de que por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. Gracias y de conformidad lo establecido en los artículos 51 del reglamento interno de sesiones de ley de Tomalacalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se establecen, siéndolas 10 con 15 horas del día 3 de agosto del 2022. Continúe el orden del secretario. Gracias. Gracias, Regidor. A continuación, daré lectura al siguiente orden del día. Como punto número uno, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la décima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 1 de julio del año 2022. Punto número cuatro, fin de temporada de estiaje y comportamiento del temporal de lluvias. Punto número cinco, asuntos varios. Y último punto número seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. Gracias, secretario. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano, solicitando al secretario de la única recuento de votos. Bien, forma, regidor, el punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso la aprobación de la minuta de la décima sesión ordinaria de la fecha 1 de julio de 2022. Le solicito a ustedes, se dispensa la lectura de la misma, todas las que ya les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos. Los que estén por la afirmativa de que se ha aprobado el consejo de la misma en lo particular y en lo general, favor de manifestarlo, levantando su mano, solicitando al secretario de trinco y lleve a cabo el recuento de votos. El informe, regidor, el punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Contiva ese capítulo. Como lo indica, regidor, pasamos al cuarto punto del orden del día, que es el fin de temporada de estiaje y comportamiento de temporal de iglesia. Gracias, por lo antes mencionado, estaba aquí, tenía que estar producción civil para que nos dieran informe de cuántas hectáreas se quemaron, cuánto fue lo que dañó, porque los climas están cambiando muchísimo. Vemos que aquí está lloviendo y entonces donde ya está la sequía, todo lo que da. Bien, hicimos una declaración de emergencia del agua aquí también para poderle decir a la gente, y qué bueno que está ecología también, para decirle a la gente que debemos de cuidar más, más extremadamente al líquido, ¿verdad? En otras partes, nunca había visto eso que se hizo un operativo en red, se robaron dos camiones llenos de garrafones de agua, y se hizo un operativo tremendo para recuperar. ¿Cuánto garrafón ha llegado en una de abajo? Sí, 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 está ahí, está ahí, está ahí. ¿Y toda esa zona de la comunitaria en mis casos en el curso? Por lo que le solicito al director de servicios generales, en este temporal de IVA nos pueda informar cuántos, por ser así, daños tenemos en las avenidas, en las calles, reparaciones, los pendientes, y yo me imagino que cada uno se hace a tener alguna calle que haya de querer que nos lo echen, que los vecinos nos piden, le agradezco, director. Bueno, yo quiero agradecer al presidente de la comisión, pues informarles que se ha estado trabajando en la comunicación del presidente en avenidas principales, que es la indicación, reportes emergentes, situación de clases públicas, lo que es servicios médicos, que estén en las avenidas que me molestan, pero sí, la verdad, lo comentábamos, no hay proceso que alcance con el temporal de lluvias, aparte que recibimos un municipio, que ya lo conocen, muy dañado, en tres años, que estuvieron trabajando bajo pandemia, que no trabajaron, que no salieron en las calles, que no se hubo un programa continuo de bacheo, en ese sentido, entonces, informarles que se está trabajando en un 40, 45%, ya que se avance, esto es lo que es el municipio. Ahí vemos avenidas muy dañadas, en el caso de Zalatitán, avenida Zalatitán, que por ahí el presidente está consiguiendo un recurso emergente para meter un material que se llama pares y arranques y darle un mejoradito o una solución de emergente, y si de plano ya esa avenida no se puede sentir. Yo no aguanto, ¿verdad? Desde Madre Selva a Flor de Loto, es un campo minado, como bien le dicen, es una de las avenidas más dañadas que tenemos, a pesar de que el río Milo se ve dañada, pero no está tal como es en el lado sur, tenemos, no tenemos tanto asfalto, del lado centro tenemos muchos plenitos, muchas de las cuales, por Dula, por Hidalgo, es prioridad, el presidente por el tema de la clínica de seguridad social, eso es un grupo de vehículos demasiado, pero sí hemos trabajado un 50% de avanza. ¿Cuánto tendríamos de asfalto? ¿Cuánto estamos comprando por mes o por 15 años? Estamos aplicando alrededor de 24, de 20, 24 coronadas diarias. El tema de la lluvia es irregular, darles un dato exacto porque en el día de hoy se acercan la aplicación del mismo y nos conviene a los trabajadores y a los municipios retirar el dinero. Entonces ahorita es un número que está moviéndose, pero alrededor de más o menos entre 100, 200 coronadas. Pero por cierto, ahorita es más o menos de 24 coronadas que tenemos acceso a balastro. Tendremos acceso a balastro, porque hay colonias que es como piedra y lodo que se hace, barro que se hace bastante duro con el agua. En vez de quebrarse se hace duro, ¿verdad? Hay algunas calles en Jauja, en Alameda de Santa Paula, si ocupamos balastre. ¿Habrá manera de tenerlo o el costo es igual de alto? Este, por ahí, ese material lo maneja lo que es la arquitectura, porque en su mayoría son materiales de evolución, que hemos, se han trabajado pues ya con este tipo de balastro que es balastro, pero la realidad es que, como les mencionaba, en nuestro trabajo que se ha estado rezagando, hemos intervenido ya varios tallos. Ahorita con el temporal de lluvia sí nos está afectando un poco. Pero sí, sí es conveniente o sí es importante conseguir más balastro que sí nos entrellamos en nuestra zona. En la zona sur y en la zona de Alameda, es que hemos entrado también por aquí con pares y arranques, de facto. de la zona sur y en la zona sur. Buenos días a todos. En particular, pues bueno, siempre ha sido mi reconocimiento para el director Pedro Araujo por el trabajo que desempeña día con día dentro del municipio. Muchas gracias, porque también atiende siempre de forma oportuna las peticiones de, al menos de su servidora como regidora, y me imagino que de todos los demás. Ayer justamente estaba en Santa Paula, donde está el arroyo, y nos pide, no sé, es una máquina que hace como excavaciones por los, se quedan, están inundados, o sea, cuando esté por ahí de lluvia, se inundan y se quedan los chartos, este, dos, tres, hasta una semana, nos comenta. Habrá la oportunidad que nos puedan apoyar en alguna de las calles aledañas donde se quedan las imitaciones y los ciudadanos. Inclusive, bueno, aparte que no se puede transitar, pues se generan los moscos en Llevarada. Entonces, si nos pudiera apoyar en esa parte. Claro que sí. Y nos pidieron que el desasolve se hizo del parte donde está la delegación, pero al fondo no se está, no se realizó el desasolve. No sé si se pudiera revisar ese tema también. ¿Tendrá la ubicación? Sí, claro, yo se le paso el nombre. Sí, porque sí se trabajó. Ahí nada más lo que nos quedó pendiente fue el tema de avenida el carril, porque es un tema que se encajó, ¿no? Ah, fue ese, sí, se fue. En la de Aristóteles y no se alcanzó a intervenir al cien por ciento, por ahí ya se está trabajando en una parte, no hay máquina que alcance a ir, le añadíamos el trabajo que ya se realizó, entonces se trabajó a mano y obviamente sí con ayuda de maquinaria, pero lo que más ocupamos es ese trabajo a mano. Ya se está trabajando, sí se trabajó en el tema de la... que son valles del sol, quiero pensar que es ahí en esa zona, lo que me dije, sí se trabajó el desasolve, pero la verdad es que ahí es un... como un arenero, se le llama, Que se va reteniendo ahí esa parte, se nos asolva muy rápido, se nos asolva rápido esa parte, lo que es de... por ahí el carril hacia el canal que atraviesa hasta Tlaquepaque, pero sí se desasolvó, no hay evidencias que se desasolvó, sino en el tema de los que ha sido inundado esa parte de valles del sol, es referente de Punto Rojo, de protección civil, pero sí se desasolvó, nada más que los que van pendientes ahí en Santa Paula fue asentado. Si el valle del sol no se les asolvó. Ajá, pero sí se desasolvó, efectivamente, pero que no se desasolvó, pero lo que esto fue de... terminándose de salvar de Calle de Arno hasta Pino, donde es cementrópico de Tlaquepaque, porque esa situación está encanalada, está encargonada, y ocupamos muchas horas de trabajo humano. Y ahora somos, que ya se empezó, de hecho hoy se iba a empezar a trabajar en otro tramo, pero ya las lluvias. En esa parte de donde está ya en su lado en Cataluña, es peligroso que los negros tienen que hacer personal, y es una población de vida, es complicada. Muchas, muchas gracias. 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 la vez pasada también están esos dos grupos, son los dos grupos que dejamos, porque si no vamos a dejar implicada la pregunta, no tienen otra manera de preocuparse. Mario, ¿de las calles que tengo en sus millones, tenemos alguna para empedrado, de madre, en la misma zona o en la misma zona? ¿Cuáles peticiones que ya? Todas las han hecho levantamientos y nos estamos arrestando a la catástrofe de la casa de la zona. Sí, de la profesora, la catástrofe de la zona. Pero, de ese zona no recuerdo, no asustó la petición de aquí de Alamedas, teníamos alguna de un tubo de una calle, que contiene Alamedas o la petición. Un tubo que se le estafó de drenaje y no a la parte, ahí te acuerdas. Ahora, reconocemos la presencia del doctor Waldo Bañales. Gracias. Gracias. Bienvenido, doctor. Estamos en el tema de las calles, lo que van a dar, y los dos, que vamos a causar en la vida. Sí. Ha habido encharcamientos. Yo hasta ahorita no tengo conocimiento de casas inundadas, no sé si ustedes tienen conocimiento. En Santa Paula, que sí, cuando hay, no, pero no ha estado lloviendo tan fuerte, pues, pero, pues, es la constante ahí, ¿no? Ya que el mes de agosto apenas empieza y, según el marco de calendario, va a llover mucho más fuerte que el julio, sobre esta zona. Entonces, está bien. La verdad es que, a través de la creación que hubo para realizar los asesores, los asesores criminales, los asesores civiles, el periodo general, la presidencia y demás, la ciudad pública. En la zona de Santa Paula se atendió, hicieron los trabajos a tiempo y mitigaron los problemas de inundaciones. Sí, sí tuvimos antecedentes, y yo también participé un poco sobre con ellos, así como también con la información que el plan generaba, pero también la disminuiría del mismo municipio, y es que sí se mitigó demasiado en algún tiempo el problema de las inundaciones. Es decir, quiero resaltarlo. Pero hoy tiene su apoyo del gobierno del Estado, de la Comisión de Gestión Internacional del Agua. De la Secretaría de Gestión Internacional del Agua. Habió como era el matemaria y como se soltó la comisión que hubo con esta autoridad, y este, el político civil se mitigó mucho. Mucho de tanto trabajo, claro. porque al menos lo que hemos visto de temporales, no se asemeja a lo que hemos pasado en el anterior. Si ya ha pegado en otros municipios como Zapoca. Aún Zapoca es lo que quiere decir. El Reparque. El Reparque ahorita, que venía, pues ya está lleno el chicharrón. Las pintas del barrio por tanto materiales. Las pintas ahorita están al 95%. Le quitaron más del 50%. Entonces siempre, yo creo que lo ganaron con material de escombros y demás. Entonces me quitaron captación al vaso. De igual manera, en ecología, ¿cuántos árboles tenemos que caído ya? Bueno, el dato así no lo tenemos. Bueno, no traigo ahorita fresca. Así ahora no. Pero sí ha habido varios reportes que hay unos dañados. No traigo ahorita. No traigo ahorita. No traigo ahorita. No traigo ahorita. Sí. aire. No traigo ahorita. No traigo ahorita la noche, que es alguien que está sanar. No traigo ahorita. En caso de la mon phải. No traigo ahorita. No traigo ahoritaarnya también. No traigo ahorita. No traigo ahorita. de hacer una declaratoria donde tengamos ya personas que perdieron su homenaje en sus casas definitivamente ya estamos en esto para emitirlo y en 5 días ya hacer todo el levantamiento todo lo que perdieron pero si me informaron del estado que ya está el fondo activado porque nos dicen quiere, recordemos que hace un par de años atrás, 3 años ya el gobierno municipal de Estanalagro no sé, en la pasada decisión le derogó dinero para Santa Pabla porque no se hace una declaratoria o algo así entonces aquí la ventaja fue de que la desventaja fue de que se derogó de parte del gobierno municipal que no tenemos y hoy la ventaja que tenemos es que estamos preparados que estamos listos, que podemos responder y que nosotros como regidores integramos un comité de emergencia en donde si a Marta o a Martín Francisco o algunos señalan que te dio un homenaje inmediatamente activarlo para poder respetarlo y poderle ayudar a la gente de la mesa esa es la gran ventaja que tenemos que hoy sí podemos decir trabajamos, lo hicimos, estamos listos ojalá y no se necesite pero si se necesita también tenemos muchos recursos con recursos materiales no podemos recursos económicos no hay ¿un comentario? pues yo felicitar a todas las áreas operativas del ayuntamiento que estuvieran haciendo su labor ojalá no no sea necesario activar el comité para declararla hacer la declaratoria porque sería lamentable no podemos a pesar de las de las acciones buenas que se han realizado no podemos decidir que la ligamos la ligremos con todo lo que se haya hecho pero sí en el personal toda la parte sur sí sí se nota que se trabajó y se nota que los riesgos al menos desde el punto de vista técnico que hay en el tema de la ingeniería pues sí se disminuyen en altas probabilidades de que pueda ocasionar un siniestro más grave pero pues no podemos determinar ni la cantidad de agua que cae ni lo que la naturaleza pueda hacer entonces esperamos confiérnos que sea suficiente y si no pues actuar de manera emergente como sea como bien pues felicitamos a los compañeros del orientamiento en las distintas áreas a la comisión por la atención por el trabajo de mi propio presidente por su interés de atender un tema tan sencillo y aquí como presidente de la comisión por estar tan atento pues además tu experiencia que es una evidencia importante que hay que realizar y nada más pues que esto sirva independientemente de lo que pueda suceder para complementar el atlas de riesgo en los puntos nuevos que sucedan en la inundación estar atentos para generar las evidencias y reforzarlos en el atlas de riesgo tanto de tonalada como de metropolitana para que eso sirva luego para la actualización del plan de ordenamiento metropolitano y también nos sirva para las actualizaciones de los planes parciales de desarrollo urbano de tomar ciertas medidas y vernos polígonos de contención urbana hasta donde puedan llegar y empezar a condicionar a los futuros desarrollos a realizar ciertas acciones que puedan ser importantes de su prevención la manera de prevención y ahora nos quedamos atrás porque en el 2011 ustedes los actualizaron y hemos vuelto actualizando en los planes parciales de desarrollo en la actualización entonces ya prácticamente estamos actualmente cariños y la propuesta es que se actualicen en esta actualización para que las demás puedan seguir avanzando ahorita nosotros tenemos un tope ahí porque hay mucho giro que no puede tener su licencia municipal porque no está en el municipal de la operación y eso nos pega lo que nos informa es que el manual el atlas de riesgo ya con indicaciones del presidente se le va a dar por adelante con el Museo Guadalajara que generaremos las copias necesarias para planeación obras públicas protección civil y servicios públicos para que podamos tener un manual y saber cómo vamos a intervenir cómo vamos a hacer más obra cómo vamos a planear pues la estapar es muy importante el atlas de riesgo la verdad es algo que necesitamos y que pues ya gracias a Dios ya hubo la anuencia y por parte del presidente vamos a subir el pleno en esta última sesión y vamos a darle para adelante es un manual de protección de riesgos ¿sí? la convención de riesgos y gracias igual presidente pues me sumo completamente a los comentarios del regidor Osvaldo este claro que hicieron un gran gran trabajo por supuesto un cabezado también por parte de la comisión que siempre estuviste atento a hacer meses de trabajo para empezar a realizar mi reconocimiento a esa gran labor por supuesto también al presidente que estuvo atento y gracias nuevamente a las áreas porque siempre tienen esa atención de darle seguimiento a nuestras peticiones y vaya que no todas tienen esa disponibilidad esa apertura para estar en estas meses de trabajo gracias gracias por la aportación que hacen día con día para este ayuntamiento para los ciudadanos gracias gracias Francisco todo bien con gusto ¿tiene los pantalones? ¿el secretario técnico? que sí regidor un poco emocional ya se hacen todos varios no sé si alguien quiere agregar algo a su participación como justo era lo del trabajo que se iba a realizar con la Universidad de Guadalajara que buena noticia la verdad que buena noticia que sí se haya aportado porque en costos cuando estuvimos haciendo la comparatoria desde que se iniciaron las mesas de trabajo eran de 3 millones para arriba no sé si se recuerda el director de Rundero se hizo el comentario que los costos estaban en su margen porque él tiene las referencias en los costos que se manejaban en ese estudio claro sobre todo realizado y avalado por una casa de estudios con tanto prestigio como lo tiene la Universidad de Guadalajara con tantos profesionistas que saben realizar su trabajo entonces garantía de lo que nos van a entregar va a ser 100% seguro apitable y de prevención para los tribunos gracias el sexto punto del orden del día es el señalamiento del día de la hora para la próxima sesión y de no tener inconveniente se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión en inicio de protección y operos y no sin antes decirles que si tenemos alguna emergencia vamos a citar lineadamente a reunión al comité de emergencia y vamos a tomar las acciones de la mesa decirles que la gente de Tonalá no está desprotegida y que gracias a la labor de ustedes como directores de ustedes como dirigidores que están al pendiente pues vamos a poderles de alguna manera apoyar de manera oportuna inmediata como dije hace un momento la bolsa del fondo de esta parte de deshacias está abierta el temporal de lluvias no se acaba en agosto ni septiembre sino hasta finales y quincecitos de noviembre en finales de octubre y octubre en el año está pronosticado que se vayan a acabar las lluvias y todavía nos queda un muy buen rato de esta estación y tenemos que estar al pendiente de cualquier cosa que se pueda suscitar y no habiendo más asuntos a qué tratar siendo las 10 con 40 horas del 3 de agosto del 1.22 nos dan los presentes la mayoría de la totalidad de los llegados de este cuarto privilegiado será por concluida la onceava sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y bomberos y muchas gracias muchas gracias